Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Buenas noches. Bueno, este video que estoy haciendo es para pedirle una disculpa a Sabiola Campomanes y a Sofía Campomanes. Bueno, de verdad me siento muy mal por lo que pasó. Sé que no tuve que haber actuado de esa manera y haber subido ese video a las redes. Sé que fui responsable de haber subido ese video, de haberme expresado mal de Sabiola Campomanes, quién era mi pareja. Llevábamos ya un tiempo. No sé cómo llegamos a esta situación. Yo estaba en shock, estaba, no sé, fuera de mí. Me puse nervioso, me espanté, no supe cómo actuar y lo primero que se me ocurrió fue subir este video, el cual no tuve que haber subido. Y pues tuve que haber arreglado las cosas hablando con mi pareja y no de esta manera. Me arrepiento mucho porque sé que en estos momentos ellas no están pasando un buen momento. La verdad yo quiero mucho a Sabiola Campomanes. Es una parte muy importante en mi vida. Es una persona que desde que la conozco, pues tuvimos ese click. Nos llevábamos muy bien. Sabiola Campomanes, es una gran mujer, es una gran mamá, es luchadora, es trabajadora. Y sí, cometí el error de expresarme mal de ella. Por eso es que, pues ahorita estoy haciendo este video. Me siento un poco triste y todo confundido con toda esta situación. Pero bueno, la idea de esto era pedirle una disculpa a ellas dos. Y nada, que no sé qué puedo ofrecer, pero aquí está mi disculpa para Sofía y para Sabiola.